Me levanto por la mañana En el planito me ha hecho un bañito Y me pregunto angustiado ¿Qué voy a hacer? Un trabajito es lo que pienso Un trabajito para el sustento Que por lo menos me alcance para comer Estoy buscando un trabajito Claro que lo estoy buscando, chico Pero no necesito un café Que pague muchísimo, poquito Estoy buscando un trabajito Que pague mucho y sé poquito Salgo a la calle, agarro el carrito Pa' boleita o chacarito Compro la prensa y la leo Para escoger Hay pa' banquero, mi ejecutivo Pa' peruquero, pobre solero Pero ninguno me sirve ¿Qué voy a hacer? Estoy buscando un trabajito Que pague mucho y sé poquito Estoy buscando un trabajito Que pague mucho y sé poquito Estoy buscando un trabajito De esos que son remunerados Y con un buen flusecito Que pague mucho y sé poquito Pero con una lama que me sirva el cafecito Buscando un trabajito Una oficina grandota Con tremendas comprotas Que pague mucho y sé poquito Que llegue a las dos Que salga a las dos y cinco Y que me den bastante Pero bastante tarjeta de crédito ¿Quién te escriba? De camionero o de taxista Lo que le pasó al cochero Yo no lo quiero Un pasajista o un manicurista No, no señora A grúa ¿No tienes por ahí Un trabajito? ¿Pamita? ¿Qué amigas? ¿Qué estás hablando? Sí, vale ¿Paso de mañana? ¿Mañana? No, loco Mañado de ir Para la montaña Estoy buscando un trabajito Primero para mi papá Para mi abuelo, mi tío Y mi hermanito Que pague mucho y sé poquito No, no me van a matar Quiero comodidad Quiero tranquilidad Buscando un trabajito Tiene que ser Cómodo, 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 cómodo Comodito Estoy buscando un trabajito Y que a las dos semanas Yo me haga rico Pero bien ¡Rico!